...hace entrega de la estatuilla al artista que consigue el primer premio de la sección. Antes que nada, queremos desde aquí agradecer la presencia de todos los artistas de la sección, actores principales de este acto, de falleras mayores y presidentes, de nuestra queridísima Carmen, autoridades al igual de como todo el público presente. De nuevo, muchísimas gracias. Pasamos a mencionar a todas las tallas de sus artistas. Guaya, Mercado Central. Lema, homenaje a Dalí. Artista, José Luis Pascual Nebot. Y así se van preparando, si no, no nos normalizamos. Gracias. 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 Dentro vídeo. Dentro vídeo. Número. hiney 6ке institú sprout. Teóval. Palau. En molt. Vasco. Lotrado. Las Ocasio. Lima. Nikos. 10He. Plantано. Dios. rejection. Nadal. Droga. La noche. Rab. Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Y se pone en valor la apuesta decidida de todas nuestras comisiones por seguir haciendo de la exjeción de plata uno de los grandes referentes artísticos y culturales de la semana fallera. Este año, como novedad, hemos distinguido a la falla ganadora en el ingenio y gracia de nuestra sección, la comisión de Genor y Magalés, litógrafo Pascual y Abad. La sátira y el sarcasmo fallero deben seguir siendo protagonistas en los talleres y las demarcaciones falleras, siendo un elemento esencial en el trabajo que iremos llevando a cabo la nueva directiva de la Federación, que iniciamos a andadura, como sabéis, a mediados del pasado mes de hoy. Deseo agradecer... Gracias, Toni. Palabras inspiradoras. Carmen, desde esta Federación queremos agradecer tu presencia. Siempre serás bienvenida para nosotros. El poder contar contigo siempre nos llenará de orgullo y admiración. Muchas gracias. Vamos a hacer una complicación. Esperad un momento. ¡Ahora sí, Manolo!